En esta reflexión que comenzamos en torno al Bicentenario y en torno a algo tan fundamental como son los orígenes de la literatura costarricense, es una reflexión que no se había repensado casi que desde la década de los 80s y 90s con aquellos trabajos fundamentales, seminales de Álvaro Quesada, Margarita Rojas, Laura Ovares y otros colegas distinguidos de ese momento y ha llegado yo creo el momento y ha confluido, es un momento muy interesante en que muchos académicos, muchos investigadores estamos discutiendo sobre estos temas, estos hitos esenciales de la historiografía literaria costarricense. En 1938 en su libro Literatura Costarricense Rogelio Sotela negó la existencia de una tradición literaria colonial. Sotela consideraba que la vida literaria de Costa Rica, lo cito literalmente, en verdad no se define sino con los hombres que nacieron hacia el año 1860. Y antes de ese año, en 1860, Sotela solamente menciona un grupo de escritores que él llamaba los precursores y que vivieron a fines de la colonia y en torno a los primeros diseños de la época república. Lo primero es que habría que tener muy presente que entre 1850 y 1870 hay un esfuerzo sistemático por crear algo así como un estado moderno en Costa Rica. Replantean la necesidad de repensar una otra historia crítica de las literaturas costarricenses. Gracias. 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 Gracias.